¿Qué tal amigos? Soy Alejandra Samayoa y estamos en el evento de los 30 años de CompuLab. Y en este espacio tengo un invitado muy especial. Mi nombre es Diego Montenegro, ¿cómo están? De acuerdo y quisiéramos hablar acerca de la automatización y de la innovación tecnológica en la región. ¿Cómo se encuentra ese panorama después de una aceleración tecnológica que vivimos en los últimos años? Bueno, mira, realmente la automatización digital es importante, que debemos tenerlo como un hábito. Empezar a llevar esa cultura a las organizaciones y con base en eso empezar a trabajar en procesos. Y cada vez nos van a dejar más eficientes las tareas, mucho más rápido, donde un día de trabajo se puede convertir en mediodía, dejando las mismas cosas eficientes. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica sabemos que es una transformación digital, sabemos que es una automatización digital, pero realmente no estamos implementando esto, no todas las organizaciones lo hacen. Entonces, ahí es lo importante de empezar a trabajar esto como una cultura, de llegar a una organización y empezar a automatizar procesos. Es lo más importante que hay. ¿Por qué? Porque voy a hacer muchas más cosas en un día que lo hacemos ahora. Entonces, en Latinoamérica estamos hasta ahora implementando, todavía nos falta mucho, nos falta madurar demasiado para temas de automatización, pero lo importante es que debemos llevar esto a la cultura organizacional para que todos nosotros, mediante herramientas, apoyándonos de la tecnología, por supuesto, podamos automatizar procesos, automatizar cambios, automatizar la ciberseguridad, automatizar todo lo relacionado con tecnologías y procesos. Y se tiene el mito que de repente esa automatización es solo para las megaempresas o las empresas muy grandes, pero también sabemos que es adaptable y customizable hasta cierto punto para cualquier giro de negocio y para empresas pequeñas, medianas, ¿verdad? Mira, lo importante de la automatización ahí, y resaltas un punto importante de qué tipo de empresa es, aquí no hay un tipo de empresa para hacer una automatización. Empresa pequeña, una pyme, grande, mediana, sector salud, sector gobierno, sector financiero, realmente todas las organizaciones pueden calzar la automatización digital, donde vamos a llegar a procesos donde no más. En un hospital, por ejemplo, la enfermera que tiene que tomar todos los datos de los pacientes, que es información confidencial, pueda llevarlo de cierta forma a un proceso de transformación digital que sea mucho más rápido de poder tratar esta información, guardar esta información y tener la disponibilidad de la información cuando se pueda lo más rápido posible. Entonces, realmente estos casos de uso existen muchísimo a la hora de la automatización, no significa automatizar procesos, no significa que sea algo costoso, no pensemos en eso, es más una cultura que debemos empezar a llevar. Sí, nos vamos a apoyar de herramientas, nos vamos a apoyar de procesos, nos vamos a apoyar de personas para automatizarnos cada vez más. Que yo simplemente dé un clic y pasen muchas cosas dentro de mi organización eficientemente. Claro, también estábamos pensando que en realidad se tiene como pensado, ok, voy a automatizar eso, pero tiene que ir de la mano de la ciberseguridad, de la protección de datos. ¿Cómo ven ese panorama? Claro, mira, lo que pasa es que la ciberseguridad está inmersa en absolutamente todo. La ciberseguridad tiene que estar en cualquier proceso que yo tenga en mi organización. Porque si yo hago una automatización digital sin seguridad, realmente vamos a estar muy expuestos a ataques cibernéticos. Ya hemos escuchado de muchos ataques cibernéticos, ¿por qué esperar que nos llegue a nosotros? Entonces ahí lo importante de esto es poder automatizar, pero ir en paralelo a todo lo que es la ciberseguridad de toda nuestra información. Y generar procesos también automatizados en temas de ciberseguridad. Claro. Y para nuestra audiencia que también está pensando, bueno, entonces a mí me gustaría como que hacer ese cambio y ese paso, ¿cómo pueden encontrarlos? Bueno, mira, este espacio, y es importante este tipo de eventos, porque aquí hay un espacio de grandes personas, grandes expositores, que siempre nos dicen el mismo mensaje, y eso es importante, es cómo poder mejorar nuestra organización. Desde diferentes puntos de vista. Entonces, estos los invitamos siempre a los eventos de tecnología, porque siempre nos van a llegar ese mensaje. ¿Cómo mejorar? Desde cualquier punto de vista. Entonces, sí es importante estar actualizados, ver los eventos, encontrarnos a nosotros en los eventos, y por supuesto a Manage Engine, que es una organización que precisamente piensa en automatizar procesos, asegurando procesos en todas las organizaciones, sin importar el sector. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio. A ti por invitarnos, muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!